Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegas de caída del cielo haciendo todo mi tristeza Pensando que era algo normal Fueron que siempre tenía sentimientos Pero fue como no darme cuenta Que todo hoy sería mi buen ¿Quién lo dice? ¡Diva! ¡Ve! ¡Pensaré en ti! Mira paso, me santo de ti Amor, ¿y dónde estás? Quiero sentir Que fosse nadie o no te vivir En esas manos con el Fratí Me santo de ti Si, ve' que es cierto V ningún rileu ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!